En episodios anteriores... Estoy invadiendo con una bomba encima Con la bomba encima, tío. ¿Dónde va? ¿Dónde va Bin Laden? ¿Te puedes ir de aquí? Me das asco Vale, vale, tranquilo. Me das asco, dice Me ha visto. Dante es una mierda Vale VEGIDA, ¿qué dice el Scouter sobre su nivel de poder? ¡Están más de 9000! Yo meto unas hostias, mira, mira, mira ¡Pam! En tu cara, ¡Pam! ¡Toma! Con el brillo ¡Sal la guía, sal la guía! Me lo he cargado Mochi, me había acordado una frase que dijiste tú en su ocasión No ocasión, no Que es la de Skyler Doble kill I can't say it's back I can't say it's back I can't say it's back Hichas a doble, una doble kill ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Corre! Que viene, tío. Ojalá vaya dos veces, además No, por ahí no No, por ahí no No, me está viendo ¡Corre, laza! No Estoy haciendo las play en medio, eh Que hay que la tiran sin cineo ¡No! Vamos a matar a la hija No tengo maná, tío Da igual, pégale con la pala hasta matarlo Está ralentizado, está ralentizado Sí, 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 sí ¡Es que no me llevo ni una puta chile! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Dios! ¡Proteger al negro! ¡Proteger al negro! ¡Dios! ¡Proteger al negro! ¡Proteger al negro! ¡Dios! ¡No me puedo creer que te deje un puño helado, tío! ¿Qué pasa? ¿Cómo quieres que haga daño si no, tío? ¿Qué pasa? ¡Dios! 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 ¡Vuilá azul de Chile! ¡Vuilá azul de Chile! ¡Vuilá azul! ¡Vuilá azul! ¡Vuilá azul! ¡sube, sube la base! ¡Te no he escuchado ahí! ¡Hace esto, Claver! ¡Que protegerá al negro! ¡Tengo dúzia otra vez! ¡Tengo dúzia otra vez! ¡Está muertísimo! ¡Oré, va! ¡Ve! ¡Me lo corro a matar tú! No le he hecho nada, tío Yo dije, creo que dije 0, 2, 14 Voy 0, 1, 5 Ahí vamos, ¿eh? Yo doy 5, 1, no sé Yo no quiero decir nada No hay 5, 1, no sé Y esto es lo rápido que llego a todos lados Es una cosa ridícula Mira, mira, mira Que tengo la E permanente, tío, mira, mira Joder, tío Es que se habrá un tío Se habrá uno haciendo daño ¡Te mueres! Un chico enorme Bueno, está la cosa en paz ¡Oh, oh, oh! El tipo te ha hecho las botas de ganqueo Pero, pero que hijo de puta Tanto útil encima mía, ¿no? Bueno, por este, que es imbécil Vamos a proteger al negro El negro es el primero que se murió ¡Corre, Cleo! Oye, salí de ahí Lafa Dime Por favor No puedo depender de mí ¿Cómo que no puedes depender de tu equipo? Serás hijo de puta Una puta teamfight que palmas Y además te he tirado el ulti Que deberíamos irnos, seguramente ¡Vámonos, vámonos! ¡Claro, clave, clave! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Los tenemos para el dragón o qué? ¿Podemos matar? Podemos para matarlo, yo creo Yo los mataré Venga, venga, sí, sí ¡Pilla! ¡Pilla! Esto es muy triste Esto es muy triste Se tienen que estar dando calazos contra el... Contra el... ¿Qué cosa más estúpida? Qué chorrada, tío No me puedo creer que vaya... Voy a tirar su renda Al dragón, al dragón, al dragón Al dragón Es que yo no quiero decir a Huda Porque no va bien ¡Jajaja! ¡No mierda, tío! Hoy 8-1-11 ¿No me puedo creer que vaya a jugar esto? Siempre, si... Yo lo siento, eh Lo siento Pero siempre que me pique o mierda En jungla Lo siento Reventamos Lo siento, te encanta A ver, a ver. No falta el lore, debe quedar. ¡Mira, mira! ¡El pin pollo! Madre mía cómo está la vida, siguiente unos días cocinados. ¿Dónde están? ¡Negro! Me tira mi ulti también. No sé dónde estoy, tío. Basta tu fin finito, coño. El negro ese no vale. El negro ese no vale para nada. El negro ese no vale para nada. ¡Que no! ¡Que no me pillas! ¡Que no me pillas! ¡Que no me pillas! ¡Que no me pillas! Y tengo el guardián todavía. Madre mía, qué bueno soy en la Liga de las Leyendas. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Me he caído! ¿En qué Rengar salta? ¡Buena! ¿Ves? ¡Proteger al negro! Todavía tienes que hacer el guardián, tío. Y bueno, he pegado un queteo ahí al mago que hay que flipas, ¿sabes? Claro, claro. Ha sido todo el mérito tuyo. Yo le he tirado mi ulti que no sé si va a ser. Te hemos tirado todos los ultis a ti, Clauder. ¡Se rinden! ¡Se rinde! ¡Ay! Voy a pegar. Clauder, tío. ¿Cómo puedes seguir quejándote, tío? Espérate. ¡Hemos jugado para ti esta partida! ¡Hemos jugado para ti! Laza llama al vídeo nuevo brote de ébola en Canarias. ¡Hatada llama al vídeo nuevo! La ha caído en 9.2 ¿Cómo se les ha torcido tanto, tío? No... Es que yo no quiero a Zilean. No, he caído Zilean. Es m*******. A veces pienso... ¡Ojalá hubiera salido mal de cojones! ¡Ujo, tío! ¿Qué termina en 9-2-14, Pavo? Con Cileana de tanque. ¡Ay, Dios! ¡Hostia, tío! Me acabo de coronar. ¿Qué momento instalé este juego yo? No sé. ¡Ja, ja, ja! ¡Yeees!